La Asamblea Nacional recibió este jueves a las 8 de la mañana el proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero. Esta es la tercera vez que llegue el documento a legislativo, pues en dos ocasiones anteriores fue negada su calificación por problemas de forma y luego porque habían inconstitucionalidades según los miembros del CAL. Por eso se conformaron mesas entre el Ejecutivo y Legislativo, que según Patricio Donoso sí funcionaron. Se disiparon dudas con respecto a los artículos de la Constitución 120, al 131 y al 303. Según el ministro de Economía, en esas mesas se toparon temas legales, por lo que se mantiene el espíritu de la ley, que es la protección de la dolarización. Que el Banco Central tiene que tener una independencia técnica, que el directorio tiene la coparticipación del Ejecutivo en la propuesta y la selección por parte del Legislativo. Se mantiene los cuatro balances del Banco Central, se puede ver el calce que tiene que irse recuperando en el tiempo. Mencionó que algunos temas se cambiaron para poder llegar a los acuerdos. El CAL deberá reunirse hasta este domingo para calificar el proyecto. Hemos hecho el trabajo para que pueda ser calificado por el CAL, que se entienda cuál es el espíritu de la ley, que pueda tener un informe favorable de la comisión. Espero que todos los legisladores del CAL votemos en concordancia a lo que se conversó. Y es que este proyecto tiene 30 días para ser analizado en la Asamblea y los plazos empiezan a correr desde este 25 de marzo. Ya los candidatos presidenciales dijeron que apoyan la dolarización. ¿Será esto suficiente para obtener los votos dentro del Legislativo? Una cosa es lo que en el concepto se diga y otra cosa es lo que los textos del proyecto ya en la práctica anuncian. Esta Asamblea está a 48 días de terminar sus funciones. ¡Suscríbete al canal!